Este pacto social ya tiene una cara, es la agenda social presentada, quiero decir, ayer por el Presidente de la República en varios puntos y es por eso que nos acompaña el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para meternos de lleno en el tema de la salud que probablemente, Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, sea bienvenido, sea uno de los puntos centrales de la discusión de las vulnerabilidades hoy. Ya lo veníamos viendo con la situación en el Hospital Gustavo Frique, solo por recordar los episodios noticiosos del último tiempo y también con el alto, quiero decir, precio de los medicamentos. Así es que revisemos con usted entonces cuáles son las medidas. Nuevamente le damos la bienvenida. Hablábamos de este seguro que se crea para enfermedades catastróficas, ¿no? De forma de asegurar, como explicaba el Presidente y usted también aquí anote, un techo de gasto de salud para las familias. ¿Cómo funciona este seguro? Y aclaremos bien de que no se trata de un listado de enfermedades, sino un seguro financiero y a quiénes va a impactar. En primer lugar, como usted bien señala, Soledad, desde el punto de vista de la molestia social, salud está en uno de los primeros lugares por el abuso de las ISAPRES, por el tema del COMPIN y las licencias médicas, ¿no es cierto?, por el costo de los medicamentos, etc. Creo que esta crisis que estamos viviendo, que corresponde, en mi opinión, a un desequilibrio, a una ruptura de un cascarón muy delgado que hemos tenido muchos años, nosotros dicen, ¿sabes? Hasta aquí no más llegamos. Y como ocurre siempre en la vida de las personas, en la vida de los países, se produce una búsqueda de un mejor destino para todos y creo que eso es un momento virtuoso, aunque suene paradojal decirlo, frente a lo que está ocurriendo de violencia, de saqueo, etc. Pero yo estoy confiado en que de esto va a salir algo bueno para Chile, mayor impuesto a los más ricos, aumento del ingreso mínimo, ya sea con una garantía del Estado o no, de las personas, empresarios que están diciendo esto tiene que terminar y tenemos que contribuir, ¿no es cierto?, de una manera más clara con la solidaridad. Yo creo que hay gestos bien encaminados, incluso en el Parlamento, a pesar de este enredo que hubo hoy día en la mañana, en el Parlamento decir, ¿sabe? Bajémonos la remuneración, hagamos una discusión rápida de aquello... En fin, yo, perdón, no quiero pecar de ingenuo, pero creo que este movimiento puede traer algo positivo para todos los chilenos y chilenas, y en el sentido del anuncio del Presidente de la República anoche, marca, en mi opinión, un antes y un después. Respecto al tema de salud en particular, hay muchas cosas ya ocurriendo. Quiero recordar, por ejemplo, el Plan Nacional de Medicamentos que el Presidente anunció con 30 medidas, de las cuales ya están implementadas la mayoría, que no necesitan ley, en muy pocos días, para hacer que los medicamentos bajen de precio y sean más accesibles. En relación a los anuncios particulares del día de ayer, respecto al seguro de enfermedades catastróficas, traje un monito para explicar mejor. A lo mejor, de la cámara se puede... Sí, lo tengo yo si quiere y lo muestro. Excelente. Muy amable. Aquí vamos a mostrar la gráfica. Este seguro es un seguro de enfermedades catastróficas, que quiere decir catastróficas en cuanto a gasto, que arruinan a las familias. No quiere decir que la enfermedad A sea más grave que la enfermedad B, y incluye aquellas condiciones de salud que no están hoy día protegidas por las 85 enfermedades ya puestas en el auge, que tienen cirugía, prótesis, beneficios farmacéuticos, y tampoco incluyen aquellas que ya están en la ley de Ricardo Soto. Y aquí tiene algunos ejemplos que usted podría mencionar, ministro. Los ejemplos concretos... ¿Los menciono o los muestro? Sí, los menciónelo si quiere, porque ya lo mostramos en todo caso. Listo. En un ejemplo concreto, una mujer, ¿no es cierto?, que es carga de su marido, Fonasa, dependiente de Fonasa, y que tienen un ingreso mensual de 700 mil pesos. ¿Familiarmente? Familiarmente. Digamos, para hacer más fácil el ejemplo, él trabaja y tiene una remuneración de 700 mil pesos, ella no trabaja, no hay remuneración. Entre los dos tienen 700 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que si tiene que operarse ella de la cadera, ponerse una prótesis de la cadera por artrosis, ¿no es cierto?, y no está protegida por el auge, cosa que ocurre desde los 65 años en adelante. Ella es una mujer de 62 años que tiene esta artrosis de cadera. Hoy día le dicen, espere a que cumpla los 65 años, siga sufriendo. ¿Qué es lo que hace este seguro? Le dice, mire, esta cirugía le va a costar a usted, cuesta para usted, 8 millones 600 mil pesos, con la prótesis, con toda una cirugía bastante oligosa. Olerosa. ¿Y posoperatorio también? Todo, todo. La solución de su problema, medicamentos, antibióticos, anestesia, cirugía, 8 millones y medio de pesos. ¿Qué es lo que dice este seguro? ¿Sabe? Ustedes, al repartirnos, ¿cierto?, este ingreso de 700 mil pesos, digamos, son 7 millones, 8 millones 400 al año de ingresos, van a tener un pago máximo cada uno de 40% de estos, dividido por dos. Entonces, el pago máximo que hace esta familia es 1 millón 680 mil, todo incluido, y el 81%, el resto del ono cubierto por ello, lo paga este seguro catastrófico solidario. Cueste cuanto cueste esa enfermedad catastrófica. Cueste cuanto cueste. Ahora, el asegurador, en este caso FONASA, le va a pagar al prestador que haga esta cirugía, un hospital público, un hospital privado, le va a pagar solo a cualquier evento 8.643, para que no haya abuso, para que usen medicamentos bioequivalentes, para que la señora esté lo más breve posible en el hospital, estimulando la eficiencia. Ministro, una de las cosas que uno puede manifestar, porque los medicamentos los estamos tratando de bajar hace harto rato, y la gente se hace expectativa, pero va a la farmacia y no ve demasiados cambios. Ya el tema de los bioequivalentes lo venimos discutiendo hace hartos años, digamos, esto no es nuevo. Pero ahora sí que sí vamos a tener los bioequivalentes, y las farmacias tienen que tenerlo, porque las multas que están dentro del plan, ¿no? Entonces, la gente como que se cansa de esperar un poquito, me da la sensación, no lo ve inmediato, va a la farmacia, se anuncia, va a la farmacia a las dos semanas y sigue el remedio caro. Entonces, la pregunta es cuándo vamos a ver y cómo se va a fiscalizar que efectivamente exista esa baja importante, porque tiene que ser importante en los medicamentos. En primer lugar, uno tiene que entender que los medicamentos son parte de la protección social. O sea, esta idea de que yo veo a una persona, me pongo en el lugar de un médico, le digo, mire, usted tiene diabetes, y bueno, qué lástima, qué sé yo, y me paga con un bono fonasa la atención, o paga sus exámenes de azúcar, lo que fuera, con un bono fonasa. Y le hago una receta por un medicamento, por insulina, lo que fuera. Y le digo, ahora es problema suyo. A mí, yo ya le hice el diagnóstico, en fin, ahora arrégleselas como puedas. O sea, que el medicamento para ese tratamiento no está protegido, como si ocurre en el auge, es algo que no se puede aceptar, que los medicamentos no sean parte de la protección social. Y por eso, el presidente anuncia anoche un segundo proyecto que va a ingresar este viernes a discusión inmediata en el Parlamento, en el cual se crea un seguro de protección para alto gasto en medicamentos. La diabetes, por ejemplo, vamos a la diabetes tipo 2, que ya hoy día es una pandemia, y mucha gente la padece y tiene estos medicamentos que pueden resultar caros. No está dentro del auge. Sí, claro. Está dentro del auge. La diabetes 1, la diabetes 2 están incluidas dentro del auge, pero... No los medicamentos. Todos. Todos los paquetes farmacéuticos de las enfermedades auge, tenemos 85 enfermedades auge, 45 tienen receta incluida. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque me gustaría que me diera un ejemplo con una enfermedad no auge. Una enfermedad no auge son algunas formas raras de artritis, por ejemplo. O alguna, qué sé, un cáncer de páncreas. No está incluido en el auge. Eso significa, ¿no es cierto?, que la persona necesita tratamiento farmacológico, cirugía, lo que fuera, y lo tiene que pagar por su plan de libre elección, o FONASA libre elección, o esperar en el hospital a que haya una lista de espera, que en el caso que estoy mencionando, desgraciadamente cáncer de páncreas, el tiempo de espera es brevísimo. Y en ese contexto, lo que hace este seguro catastrófico de medicamentos, es decir, ¿sabe?, ¿a usted le han recetado estos medicamentos? Igual que antes, no está en el auge, no está esta enfermedad en el auge, no está en la ley de Ricardo Soto, y por lo tanto, identifíqueme cuánto está pagando usted, y llegado a este momento no paga más. Ok, y de ahí comienza a pagar el Estado. Empieza a pagar este seguro solidario, mancomunado de toda la población, para beneficiar a los sectores más vulnerables. Bien, ministro, sobre el tema. Usted hace poco, a propósito de un reportaje que se hizo sobre este tema, dijo que debido al alto precio de los medicamentos, la verdad es que somos víctimas de un abuso y un engaño, además, vacío. ¿Usted cree realmente que con esta reforma se van a ver cambios distintos, o con este proyecto que ingresa el viernes? Yo creo que este proyecto, junto a las otras medidas anunciadas por el presidente, estamos fiscalizando farmacia, y a propósito de un engaño, ¿qué es lo que nos pasa? Va la persona, funcionario del Instituto de Salud Pública, no se identifica, dice, mire, quiero tal medicamento, trae una receta. No, pero quiero el bioequivalente, el barato, el genérico. Mire, no lo tenemos. 50% de las veces no lo tenemos. Llega detrás, ¿no es cierto?, la autoridad, se identifica, fíjese, vamos a buscar en la farmacia aquí. Y resulta que el bioequivalente está. Ya, pero con esto habría un cambio radical, además de esta ampliación, ¿no?, del convenio de FONASA con las farmacias, que hoy día reduce el precio de los medicamentos, lo que usted dice que va a beneficiar a 12 millones de personas. Cuyo resultado de esta licitación es mañana, porque estas medidas vienen de antes, no es que recién ahora, no, estas medidas vienen de antes, y mañana vamos a tener el resultado de la licitación de FONASA para medicamentos con descuento para beneficiarios de FONASA en todo el territorio nacional. ¿Cuándo lo va a sentir la persona cuando esté en la farmacia? ¿En qué momento? Ya lo sienten hoy día en la región de O'Higgins y en la región metropolitana, en la que cuando van a la farmacia en convenio y se identifican, o la farmacia lo identifica por el registro digital, ¿no es cierto?, lo identifica como beneficiario de FONASA, el descuento se aplica inmediatamente y es del orden de un 26%, o sea, un cuarto de descuento en los medicamentos. Pero quiero ir más allá, la manera, nosotros durante el primer gobierno del presidente Piñera hicimos un esfuerzo gigantesco por fortalecer a Cenabast, y de una institución plagada de ratones, robos, vencimientos, hoy día tenemos una institución de primer nivel de carácter mundial, al punto que los primeros que han captado esto son los alcaldes, que han dicho, si compro a través de Cenabast, obtengo un descuento del 80%. 80%, 80%, entonces tenemos más de 170 farmacias comunales populares. ¿Cuáles son las medidas? Vamos a tener farmacias de los alcaldes de las comunas en todas las comunas del país, uno. Segundo, proyecto de ley que también el presidente va a anunciar, Cenabast va a intermediar no solo para los recintos de salud pública, los hospitales, los municipios, sino para farmacias privadas en lugares pequeños, con poca población, sobre todo farmacia independiente, y les va a entregar a precios muy bajos, con un margen de comercialización acotado, voy a decirlo al tiro, 12%, y más de eso no pueden cobrar. O sea, realmente, en lugar de favorecer un mercado negro de medicamentos, como sería la consecuencia obvia de una fijación de precios, vamos a poner una cuña, vamos a romper el mercado monopólico que tenemos en Chile. Cuando un, en la inspección de las farmacias la semana pasada, no tenemos este bioequivalente. ¿Y por qué no? No, el laboratorio no lo entrega. ¿Y por qué no lo entrega? Porque no lo produce. Dejó de producir un medicamento barato porque no le era conveniente y privilegia el medicamento de marca o original, donde tiene un... Se acabó. Hoy día, ¿no es cierto? Como lo anunció el presidente, vamos a hacer una importación directa. No está el medicamento, vamos a importarlo directamente a través de Cenabast, acuerdo con India, acuerdo con Corea del Sur, que se firma ahora a fin de año, para tener, verdaderamente, una manera de romper este monopólico. Ministro, una última pregunta que yo creo que es bien importante en estos días, que tiene que ver un poquito con cuál va a ser el rol del área de salud. Ya hemos visto el seguro catastrófico, hemos visto lo que se está haciendo en materia de medicamentos, pero en general, la gente siente que la salud, o sea, cada vez que se enferma es un problema. La salud pública. La salud pública, todos sabemos que enfrenta muchas dificultades, con listas de espera, con atenciones. Y fíjense que una de las cosas que han hablado las personas que hacen análisis desde el punto de vista sociológico, es la diferencia de trato. No es que, no estoy diciendo que el funcionario de la salud trate mal a la persona, sino que en general el sistema no es... La castiga. El sistema de salud público es, muchas veces puede resultar indigno para las personas. Porque tienen que esperar, porque a lo mejor las condiciones no son las óptimas, por las salas comunes, por la calidad de los baños en los hospitales que están más viejos. Usted sabe perfectamente eso. Entonces, ¿qué le podemos decir a los chilenos del rol que va a jugar salud, la salud pública, en este nuevo pacto social, acuerdo social, agenda social del gobierno, si usted prefiere? Sí, el sector salud, los trabajadores de salud, los funcionarios, tienen una particularidad enorme respecto a otros. Primero, están presentes en todo, absolutamente todo el territorio nacional. Donde usted vaya, hay un servicio de salud que pertenece al Estado, con funcionarios contratados por el Estado, etc. Nosotros somos la repartición más grande del Estado. Indirecta o directamente, tenemos contratadas a 160.000 personas. O sea, no hay nada que se le parezca en el aparato del Estado. Y efectivamente, nos hemos quedado atrás. Ya hay que gastar más dinero y por eso el presupuesto aumenta. Quiero decir respecto a lo que se mencionó al pasar en el hospital Van Buren, en Valparaíso. Antes de esta crisis de estos días, el presidente autorizó un desembolso adicional de dinero para pagar todas estas deudas de 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto. O sea, el servicio Valparaíso, donde está el hospital Frique, estamos hablando de 15.000 millones de pesos. Cuando la deuda que tienen hoy día, para el término del año, la deuda que mantienen hoy día es de 3.500. O sea, con este esfuerzo fiscal que ha permitido el presidente de la República, que ha empujado al presidente de la República, nosotros no deberíamos tener ningún problema con proveedores a los que les estamos pagando con insumos independientes de la calidad de la administración, que puede ser mejor o peor, no vamos a meternos en eso ahora. Pero el paciente debiese sentir un cambio. Yo al principio hablé del hospital Gustavo Frique, que tiene sus propias complicaciones, pero nosotros habíamos hecho reportajes sobre la situación crítica en la que se encontraba el hospital Carlos Van Buren. La pregunta entonces es si el paciente entrando a estos hospitales realmente va a sentir o va a notar que hay una mejor atención. ¿Mayor dinero y financiamiento para que él obtenga una mejor atención? Mayor dinero, financiamiento, más especialista. Pero ustedes hicieron alusión a algo muy importante. Nos falta mucho para construir un mejor trato. Porque nosotros, como salud, somos capaces de hacer cosas increíbles. O sea, durante estas marchas, durante este desorden, digamos, ciudadano, en los últimos 24 horas se han hecho dos trasplantes de corazón en el hospital del Tórax. Se han trasplantado más de nueve personas hasta este momento. Y siguen trabajando y en ese contexto la virtud que tiene el personal de salud, aquella cosa con la que trabajan, es realmente muy importante para la ciudadanía. Y la relación con la ciudadanía es muy estrecha. Y por eso, lo primero, respecto a la pregunta concreta, ¿cuál es el rol? Escuchar. Nosotros estamos aquí para escuchar y para tratar de entender. Yo no digo que tengamos una receta más para entender qué es lo que la gente quiere, cómo podemos resolverlo. Estoy hablando de mejoría en el presupuesto, estoy hablando de estos seguros. En la mañana fui al hospital del Tórax, tuve una funa súper fuerte, violenta. Pero hay que estar ahí, hay que escuchar a la gente y tratar de entender, porque no hay que mezclar. En este movimiento es cierto, hay gente que comete actos vandálicos, que hace robos en un supermercado, pero la manifestación ciudadana mayoritariamente es, queremos un mejor Chile, queremos vivir en paz. Es una demanda social, sin ninguna duda. Ministro Mañalich, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Mañalich. Gracias por acompañarnos. Estoy muy bien. Son las 3.36 minutos, damos una mirada a lo que pasa en las calles.